Bueno, antes de empezar, quisiera agradecer al director del Centro Cultural por facilitar la solicitud de mi visado y mi llegada aquí. A propósito, la ocasión para agradecer también a su equipo por la organización, a ustedes por su presencia. Sin olvidar agradecer a Melibea y a Anita por su presencia y su disponibilidad. Bueno, me llamo Kwasi Daulé Bouzu Emelin. Es una frase entera. Y soy doctoranda bajo la dirección de Michelle Soriano y de Rusto Bolequia Boleta. El título de mi ponencia es Cuando las mujeres guino-ecuatorianas toman la pluma. Bueno, mi ponencia se divide en tres partes. La primera, la contextualización de la literatura africana. La segunda, el patriarcado y religión en las obras de María Anzue, Melibea Obono y Guillemina Mekwe. Y la tercera, voy a hablar de soluciones para alcanzar el desarrollo y la igualdad de género. Bueno, ya fuera literatura franco-africana, anglo-africana, luso-africana e hispano-africana, la literatura escrita por los hombres hablaba poco de las realidades de las mujeres. Pero eso se puede explicar porque África conoció muchos movimientos tales como la colonización y la evangelización que fueron coronados por la implantación del cristianismo y el asentamiento de los blancos en su territorio. Ante esta situación, los intelectuales africanos de los países francófonos, los escritores, se encargaron de hablar de las realidades africanas afectadas por la intrusión de los colonos y pusieron en marcha un movimiento de lucha que se llamó la negritud, que era una reacción ante la despersonalización de los negros, una afirmación de estos por medio de la cultura africana a partir de la literatura. Hubo otro movimiento de contestación que se enfrentó a la negritud. Los intelectuales de los países anglófonos no aprobaron la ideología de los intelectuales francófonos. Para los intelectuales anglófonos no se trataba de cantar o gritar la afirmación de los negros por medio de poemas o poesías, sino afirmarse de otra manera. En este sentido, el migriano Oleso y Inca propuso la ideología de la tigritura, que significaba valorarse de una forma más intelectual, no cantando y gritando el color de la piel. En cuanto a la literatura guinoecuatoriana, esta tiene una estructuración diferente. Surge después de los movimientos de la negritud y de la tigritud. Por eso, uno de los escritores más famosos de esta literatura, llamado Donato Ndongo Budiogo, afirmó que la ausencia de estridencias anticolonialistas podría, desde luego, llegar a ser una singularidad permanente de la literatura guiniana, que daría así al resto de las literaturas africanas un tono nuevo caracterizado por la serenidad, sin voces quebradas, por el llanto ni indignaciones retrospectivas. Pero en sí mismo no es malo el que la literatura guiniana sea en lo temático casi exclusivamente costumbrista, constituye, pues, una de sus diferencias más notables con el resto de las literaturas negroafricanas. Las pruebas son claras. Los hombres estaban preocupados por reclamar su lugar a los colonos, por reafirmarse e imponerse. Por lo tanto, era necesario que las mujeres se ocuparan de sus condiciones, que estaban siendo ignoradas, porque, como dijo Tomás Santara, las mujeres voltenses están doblemente dominadas. Están dominadas por hombres, a su vez, que están dominados. El imperialismo domina al voltense, y el voltense domina a la mujer voltense. Entonces, algunas mujeres decidieron utilizar el arma de la no violencia de la escritura para describir sus condiciones de vida y hacer visibles los tormentos a los que estaban sometidas, tormentos que se mantenían en silencio porque parecían naturales. Ahora, nos podemos preguntar sobre el lugar de las mujeres escrituras en la literatura africana en general y de no ecuatoriana en particular. En estas literaturas, las mujeres han llegado un poco tarde a la escena, después de los hombres. Este retraso se justifica por la no escolarización de estas. Pero a pesar de ello, estas mujeres se imponen en el marco literario africano. Así que la literatura femenina guino-ecuatoriana se inserta en un capítulo propio dentro de todas estas literaturas. La entrada de las mujeres guino-ecuatorianas en la literatura no se limita a la evocación de su situación, sino también a los males que asolan el continente. No solo refutan las dicotomías sexistas, sino que sugieren un abandono progresivo de las binaridades que oponen a mujeres y hombres. Es decir, no solo quieren mostrar las experiencias de las mujeres bajo el peso de la tradición, la religión o el patriarcado, sino también mostrarlas para transformarlas. Por ende, esta literatura constituye un verdadero contradiscurso positivo capaz de reivindicar grandes cambios sociales, realidades vividas por las mujeres del continente. Se presenta como un medio de comunicación, de lucha no violenta y de desconstrucción de los discursos masculinos preestablecidos. Los discursos literarios escritos por autoras guino-ecuatorianas, a la luz de la opresión de las mujeres, tuvieron que adaptarse a la necesidad de estas para comprender las identidades, los grupos y las prácticas emancipadoras. María Anzúe, como pionera de la literatura escrita por mujeres en línea ecuatorial, presentó su visión de este país en su obra de ficción, como que presenta el patriarcado y el cristianismo. Expone las relaciones de poder entre hombres y mujeres. Por eso describe una sociedad en la que los hombres hablan, las mujeres callan, los jóvenes escuchan y los niños juegan. La novela pone de relieve la negación de la adjentividad de las mujeres, que se representa como un estado de privación de libertad, de palabra y una condición de subaternidad. Podemos observar a partir de la lectura de Econo que las mujeres tienen muy pocas oportunidades de hablar. Por lo tanto, el reto de la obra es que la autora sea la voz de los simbos, que muestre que el discurso de su personaje femenino ya forma parte de un discurso codificado, es decir, que presupone la exclusión de las mujeres del orden social y del orden del discurso. En Econo, la autora propone la religión cristiana como una escapada del patriarcado. La viuda nangá consigue liberarse de los ritos de la viudez gracias a la intervención de un pastor. Sin embargo, la solución para la liberación de nangá propuesta por María Nsue Angué no parece convencer a las autoras guineu ecuatorianas de la nueva generación. Llamo nueva generación a la que viene después de los años 2000. En esta generación destacan principalmente Guillemina Mecué y Trifonia Meludea. En sus respectivas novelas, las tres vígenes de Santo Toma y Herencia de Bindende van en contra de esta visión salvadora del cristianismo y juntas proponen leer su implantación en Guinea Ecuatorial desde otro ángulo. Por un lado, las obras de estas dos escritoras revelan la representación de la relación que los guineanos tienen con la religión cristiana y por otro lado, como el patriarcado y la religión cristiana, se entremezclan. Guillemina Mecué en las tres vígenes de Santo Toma exhibe la desviación que el pueblo está haciendo e invita a despertarnos si no queremos hundir todo el continente. En efecto, el personaje de Tomás Hondo, el padre de la narradora María Fátima, poco después de su conversión, decide dedicarse plenamente a Dios y dejar de lado su función profesional de médico. Este estrato de la obra lo explica así. Mientras íbamos camino de la nueva casa, las cuatro permanecimos sentadas detrás y mi padre delante charlando animadamente con Martín que le contaba los avances que se habían producido en España desde la última vez que papá había estado en el país años después de terminar sus estudios de medicina en la Universidad Complutense de Madrid. Una carrera que parecía que podía quedar en el olvido puesto que papá, aún siendo un médico muy prestigioso en Guinea Ecuatorial, pasaba más tiempo en su capilla gritando aleluyas que curando a los enfermos que acudían diariamente a su consulta. Se nota que mientras que su amigo Martín le contaba a Tomás en los avances que hubo en España, él pasaba su tiempo en su capilla gritando aleluyas y orando. Aquí la autora quiere llamar nuestra atención e invitarnos a dar sentidos a las cosas. Orar no es necesariamente malo, sino orar de día y de noche y no trabajar. Nuestro continente se enfrenta a muchos retos. Solo trabajando podremos hacer frente a los grandes retos. Al igual que su predecesora María Anzúe, Melibea Obono hace visible la situación religiosa y patriarcal de Guinea Ecuatorial a partir de su texto de ficción, herencia de Bindende, que transcurre en una zona rural donde viven en general mujeres que no saben sus derechos y que económicamente dependen de sus maridos. Estos son personajes a veces incapaces de luchar o a veces rebeldes contra las instituciones patriarcales preestablecidas. También se encuentran mujeres que no pueden hablar en público, sino en lugares privados. En la página 94 de su obra, se menciona que las madres en la cocina y siempre que surgía la ocasión, se callaban en público, pero en privado llamaban a Guinea Ecuatorial, el país de los hombres, porque todas las instituciones se concentraban en sus manos. El personaje de Mikué representa a esta figura que es incapaz de luchar, que se da torvencida ante los maltratos que le hace su marido. En efecto, por no haberle dado un hijo varón a su marido, éste la pegaba de día y de noche. Melibea revela también un arma o medio de control de las mujeres muy utilizado en el patriarcado, que es la violencia física. A logo, pegaba a su mujer, Mikué, como lo daba la gana. De forma repentina, la tiró al suelo, se sentó sobre ella y la tomó el cuello. Mikué le golpeaba los codos, impedían que movilizara las manos. Agarró con las manos su garganta, se sentó sobre su vientre abultado, de nueve meses de embarazo. El patriarcado también influye en la manera de educar a las niñas y a los niños. De forma consciente, se reproduce una clasificación en los deberes. La diferencia en la educación favorece las desigualdades entre los géneros. Hay muchas interdicciones de parte de las niñas. Las mujeres y las hijas no pueden tener razón delante de su marido o hermano. También hay discriminaciones a la hora de comer. De hecho, para Melibea O'Bono, la educación de las niñas debe estar en consonancia con la de los niños, ya sea en la familia o en la escuela. Se destaca esta desigualdad de género en este fragmento. Efectivamente, las niñas no contestan como los niños. Es una de las reglas que establecí cuando llegué al pueblo. Mi deber como educador no consiste solamente en que sepan leer y escribir, también que aprendan a comportarse como buenas creyentes y futuras esposas. ¿Entienden, eh? Para examinar la situación actual que pone de manifiesto las desigualdades entre niños y niñas, las barreras religiosas, sociales, económicas y culturales en un continente en el que el nuevo hecho de ser niña sigue siendo un factor de abandono escolar, las autoras guineanas plantean perspectivas para el siglo XXI que deberían hacer posible el desarrollo. Para ello, profundizan en los aspectos del atraso de las mujeres para proponer soluciones. Así proponen la educación de las niñas que debe estar en consonancia con la de los niños y las realidades de su entorno. Por lo tanto, estas escritoras invitan a no ver la educación de las niñas como algo superfluo, dado que por un lado la sociedad no tiene en cuenta las capacidades académicas de estas y por otro lado asume los roles sociales imputados a las mujeres y de este modo tiende a descuidar a las niñas en favor de los niños. Este discurso de la narradora en las tres vírgenes de Santo Tomás pone de relieve lo que acabo de decir. Podría ser, como mi padre decía, una pérdida, una pérdida, pero iba a ser una pérdida ilustrada. Alguien con conocimientos y culturas suficientes como para poder moverme en cualquier ambiente. Volví a ser una estudiante más. Guillemina Mekwe muestra que las niñas tienen derecho a elegir su destino y que la educación contribuye a la emancipación de la niña y le permite escapar de muchas formas de imaginación. Hoy en día, una niña educada puede ser una líder para su generación. Por consiguiente, la educación no solo contribuye a su desarrollo personal, sino que también garantiza su futuro. La educación de la niña contribuye al aumento de sus ingresos personales y reduce la pobreza en la comunidad además de generar beneficios económicos y sociales. Por eso, la narradora María Fátima expresa su deseo de estudiar. Pensé en estudiar derecho, conocer la ley, esa ley humana tan concreta que establecía límites para preservar a los más débiles. No es que creyera no es que creyera mucho en normas y leyes, pero pensaba que con el oficio de abogado podría defender a los oprimidos, a los que no podían tener escapatoria, a todos los que la sociedad maltrataba. Tendría una formación que me permitiría, además, unos ingresos y mantendría mi vida privada al margen de ingerencias. Por su parte, Victoria Evitaica propone la independencia financiera de las mujeres y sugiere que no deben concentrar sus energías en esperar a un hombre rico para tener un ascenso social. Para ella, la independencia financiera es la solución para superar las desigualdades económicas, sociales, culturales y políticas entre mujeres y hombres. Las necesidades de las mujeres han sido objeto de atención con el objetivo de mejorar su situación económica, alimentaria y sanitaria. La solución es integrar a las mujeres en el proceso de desarrollo. Se trata de responder a las necesidades específicas y diferentes de cada género, apuntando a la autonomía y emancipación de las mujeres y teniendo en cuenta tanto las desigualdades familiares como las sociales. Según la autora, el futuro del continente africano en general y el de su país en particular pasa por la agricultura. África es rica en tierras de cultivo. Por ello, la protagonista de Kangá, la tierra de los sueños, Amanda, propone dedicarse a la agricultura y crear una cooperativa agrícola. La agricultura, a través de esta cooperativa, empodera y capacita a las mujeres del pueblo ficticio de Kangá. Según esta, la agricultura debe modernizarse para satisfacer las necesidades de la población. Solo necesita más inversiones y una política de modernización para lograr una mayor productividad. de hecho, la creación de una cooperativa agrícola responde a una política de incremento de la productividad y a su vez del aumento de los ingresos de las mujeres. Victoria no olvida mencionar el liderazgo de las mujeres y la confianza en sí mismas para lograr sus proyectos y superarse. de hecho, las mujeres deben confiar en sí y tomar la delantera, dejar de estar al margen de las decisiones económicas y políticas y contribuir al desarrollo de su país y de su continente. Por eso, el personaje de Bárbara afirma que la mujer africana es la base de la economía doméstica del continente y a partir de ahora será el futuro de la economía. Concluiré diciendo que la escuela es un medio para ofrecer a todas las mujeres una oportunidad de éxito. Gracias a la educación, algunas mujeres como Guillemina Mekwe, Melibea Obono y Victoria Evita Ica han pasado a la historia de la literatura guineana y además alcanzar el objetivo de la igualdad legal, económica y social de las mujeres africanas es un sueño, pero un sueño posible si no se desfallece en el trabajo. África necesita mujeres que asuman el liderazgo. Gracias por su atención. cuando Emelín nos contacta para tener que dar esa charla para nosotras a las escrituras ecuatorguineanas representa una cosa muy importante, hablar sobre lo que es dar visibilidad a nuestros escritos y no solamente dentro de lo que es guinea sino fuera de lo que es guinea porque las mujeres escritoras tristemente no solemos ser muy consideradas porque se considera que hablamos mucho y mal y además no escribimos sobre cosas que les importe a mucha gente. Una realidad es que la problemática social, cultural, económica y política de la situación de la mujer es un problema de todos. Es un problema, un asunto mundial. Pero en África se vive todavía con más esfuerzo o mayor dificultad. Nuestros libros como escritoras transmiten esa realidad, también transmiten la necesidad de que más mujeres se sumen a la voz de la lucha por la igualdad de género, pero sobre todo muestran qué puntos necesariamente nosotros, nosotras, queremos luchar para poder encontrar una igualdad. Hoy voy a apoyar muchísimo algunas palabras de tu discurso, de tu intervención, pero quiero resaltar algunos puntos, algunos conceptos imprescindibles que ha resaltado ella y que me gustaría dejar que se nos quede muy claro sobre lo que es en Guinea Ecuatorial, cuáles son algunos de los principales problemas que afectan a la lucha por la igualdad de género y que muchas reflejamos en nuestros escritos. Aunque ella ha hablado de la literatura de los años 2000, los más visibles, los que ella conoce, tenemos a otras escritoras como Juliana Unvengono, como Isabel Micuerrope, entre otras escritoras que también resaltan muchas problemáticas, entre ellas los conceptos tradicionales, porque aunque vivimos en una sociedad modernizada, bien sabemos que se sigue transmitiendo todavía la misma educación tradicional, la misma educación cultural y que esto hasta ahora se traspasa moralmente y afecta a nuestras acciones y reacciones a la hora de la lucha por la igualdad de género. Otra cosa es que en el punto de la religión, la religión representa para nosotros una de doble filo. Estaba apuntando que ella resalta una cosa importante en materia de la religión cuando decía que la religión cristiana, muchas mujeres lo han utilizado como una salida en el caso del libro de cómo, pero no se ha usado como una salida porque sea realmente una salida, sino porque dentro de lo que es la estructura patriarcal, la mujer africana, la mujer ecuatorguiniana siempre ha tenido que buscar estrategias de supervivencia dentro de esa estructura, pero también al mismo tiempo esta religión constituye para nosotras un obstáculo. ¿Por qué? Porque la religión cristiana acentúa el patriarcado en las mujeres. La religión cristiana disminuye la lucha por la integración y obliga a las mujeres a ser más sumisas de una manera sutil, no forzada, conquistando su mente. Una de mis sugerencias es que a la hora de hablar de religión africana entendamos que el cristianismo es una religión impuesta, no es una religión nata. Entonces habría que hacer estudios, yo no puedo hablar con mucha certeza de eso porque se necesita hacer estudios de realmente cuál es la religión africana según cultura y tradición y si realmente nuestra religión, nuestra religión, si en nuestra religión existía un papel de la mujer en ella. Yo me acuerdo en una poesía que escribió Julián Don Bengono, quiero resaltarlo aquí un poco, cuando hablar de la naturaleza y hablar de los dotes curativos que tiene relación a la naturaleza en una última entrevista que tuvimos en el Centro Cultural Francés y resaltar el papel de la mujer en la religión nata de África. Es una de las cosas que quiero resaltar a la hora de hablar de religión y por último me gustaría seguir apoyando a la alfabetización y como no a estrategias y políticas que acompañen a la mujer que ayuden a la mujer a completar su ciclo educativo porque cuando decimos que las mujeres necesitan educación mucha gente se centra a decir que todas las niñas y niños van a la escuela pero según un informe de la UNESCO sacado en 2016 gran parte de las niñas que entran a la primaria se bajan del barco en la secundaria entonces hay un 100% en porcentaje de niños que acaban la escolarización que niñas y eso se debe a varios factores que no apoyan a que la niña acabe sus estudios y si una niña no acaba sus estudios no puede tener con facilidad independencia económica porque las herramientas que se necesitan para empoderar tanto en el sector agrícola como en el sector business con el que muchas de nosotras ya tenemos esa formación no formal se deben madurar con herramientas que se extraen de la educación y hay que encontrar mecanismos que se deban adaptar para que esta niña acabe los estudios y pueda representar a otras niñas y a otras para poder encontrar la libertad y así luchar con mayor voz por lo que es la conquista de nuestros derechos y muchos de nuestros escritos hablan de esto todas absolutamente todas las mujeres ecuatorguinianas cada una desde una misma realidad y diferentes perspectivas relatan en sus escritos esta necesidad y reivindican esta misma lucha yo en casa no he preparado nada así que todo lo que voy a decir ha surgido sobre la marcha normalmente el centro cultural español no suele estar así de vacío el problema está en que por temas de y los periodos de cuarentena pues ahora en muchas instituciones no se puede acceder sin carrera sin o sea que en circunstancias normales habríamos tenido la charla en la sala hay una sala allí y bastante llena y como ibas a hablar de mujeres de literaturas que está por mujeres gineanos gineanas perdón habría sido había salido de gineas con una impresión de higuera porque gran parte de los libros que escriben las mujeres con enfoque feminista no suelen terminar bien en la presentación siempre son enfrentamientos es decir si hoy Juliana presenta un libro el nuevo libro que tiene ahora y se lee los poemas allí lo más frecuente podría ser que muchos sobre todo los varones terminen discutiendo sobre el contenido porque la literatura como has señalado que tiene un enfoque costumbrista la literatura que escribimos la literatura escrita por la guineana de hoy es una literatura que cuestiona el estatus quo cuestiona el patriarcado y ese patriarcado de origen Bantu guineo ecuatoriano mejor dicho y cristiano católico de la falange española tiene a muchas personas acomodadas es decir acomoda a mucha gente y mucha gente se siente bien dentro de los privilegios que ofrece a los hombres entonces pues por una parte la sala está vacía no es una buena imagen la que transmitimos pero también tienes mucha suerte porque quizás te habrás ido a casa y no habrás podido dormir oír por las preguntas casi agresivas que habrían procedido del público esperemos que hoy no no sea no sea así por lo tanto actualmente las las mujeres que escribimos con ese enfoque somos mujeres que debemos tener dicho de la manera más ordinaria los ovarios bien puestos porque la la violencia que recibimos es digamos no sé si ha llegado a a lo físico pero es mucha violencia psicológica porque muchas veces nos tratan como si no supiéramos de qué estamos hablando recuerdo la última vez que Rope presentó el libro aquí estuvimos en la mesa Bernardino y yo y terminó siendo una una pelea entre Bernardino a un lado y yo al otro mamá en el público los chicos a un lado no fue realmente un pero en medio de creemos que a largo plazo muy a largo plazo nuestros hombres irán entendiendo que las mujeres hemos decidido no seguir siendo la mano de obra del patriarcado sino también mentes pensantes bien no sé si puedes ver ahí en la pared ahí tenemos a dos mujeres gine ecuatorianas escritoras digamos que la primera mujer gine ecuatoriana que publica creo que es bueno que al menos publica poemas sueltos o por allí cosas es Raquel y Lombé y quizás no nada aspectos feministas como lo hizo María que si conocía un poquito más el terreno de la tradición pero ella toca un tema que es importante Raquel que tiene que ver con ese mestizaje ella era una mujer mestiza de padre español y madre gineana pero ese racismo tanto por su piel como por su mente es como el comienzo de lo que a las mujeres que escribimos nos llega hoy en el sentido del rechazo ella sentía rechazo por su piel y rechazo por su forma de entender el mundo que era totalmente contrario a lo que en aquel momento se entendía en ginea luego María ¿dónde está? pues sí María está allí yo lo que entendí cuando María termina la obra y la religión aparece como la salvación de la mujer parece que sí al final pero durante la obra cuando ella empieza cuando la protagonista de la obra empieza a dedicarse a la danza cuando le critican le dicen oye una buena cristiana católica no va de pueblo en pueblo saltando como una cualquiera es decir la religión aparece en la obra de María como la salvación pero también como una prisión de tal forma que esa obra de María para mí que es la mejor en cuanto a calidad literaria escrita hasta hoy en la literatura gineoecuatoriana es una especie de cajón desastre donde se puede encontrar de todo donde se puede encontrar la tradición como salvación pero también como prisión pero esa frase de los hombres hablan las mujeres callan los jóvenes es la descripción de lo que es la tradición de lo que era y de lo que sigue siendo que las viviendas que más ves por ahí no te engañen ¿vale? bien luego también otro aspecto que me parece interesante es la de construcción de los discursos construidos en la época colonial y después de la época colonial el discurso de los hombres en el mundo del pensamiento es el hegemónico tanto que por ejemplo los misioneros mantienen nombres de instituciones que encuentran que los hombres han creado por ejemplo es el caso en la tradición de lo que es el Abba en la tradición de la tradición y hay un acuerdo entre un acuerdo entre comillas entre los hombres que escriben o académicos que son destacados en el mundo del pensamiento gineo-ecuatoriano hoy sobre lo que es el Abba casa de la palabra hay discusiones pero hay un acuerdo sin embargo esa de construcción por ejemplo que aparece en varias obras mías las mujeres no le llaman a Abba como lo hacen los hombres lo llaman Abba mojo Abba mitie Abba bitom en privado sobre todo cuando no están en presencia de hombres que pueden criticar Abba mojo mojo significa un conflicto que tú has cometido un delito leve etom cuando es un delito grave entie cuando tú eres una persona que se mete en conflictos entonces ellas le llaman a la casa de la palabra Abba mojo Abba mitie Abba bitom porque antiguamente y no ha cambiado mucho la situación solo tenían acceso a la casa de la palabra de los hombres así es como yo esa deconstrucción aparece en varias de mis obras solo podían acceder a esa institución en dos circunstancias para servir de comer o para ser testigos en un conflicto entonces ellas cuestionan con ese nombre la representatividad de la casa de la palabra esa casa es de los hombres no es nuestra estamos en ese en ese proceso de construcción de conceptos de discursos Ana trabaja mucho el tema de la religión el tema del matriarcado bubi tenemos una hemos tenido bastantes peleas sobre ese tema a ver si el matriarcado bubi es una creación es una idea realista o es una conquista de las mujeres entonces ella está trabajando mucho en ese aspecto y lo que se ve es que si existen algunos aspectos de matriarcado en la etnia bubi es porque las mujeres han trabajado para conquistarlo no porque sea una creación de los hombres teniendo en cuenta que las mujeres tienen tienen derechos no pues muchísimas gracias por venir por por la inclusión de la literatura con enfoque de género en el mundo académico es decir que no existen muchos estudios sobre la literatura que escribe María la literatura de Guillermina la de normalmente son mujeres las que aparecen hacen algún estudio por ejemplo la obra de Raquel y Lombé la tenemos presente gracias a la cooperación y algunos algunos nombres de cercámenes que representan su obra y todo lo demás también es en el marco de la cooperación su obra después de su muerte también llega de manos de la cooperación con eso quiero decir que la literatura guineana escrita por mujeres es una literatura que sufre discriminación a día de hoy tanto por las instituciones públicas guineo-ecuatorianas como por los varones que son compañeros escritores ¿por qué lo digo? porque son los que de alguna manera monopolizan el discurso son los que tienen amigos en el mundo de las editoriales y son los que se consideran legítimos para monopolizar un derecho tan fundamental como el de expresión que es el derecho que hacemos uso cuando escribimos ¿no? y a ver ¿con qué termino? ese está muy desorganizado ¿eh? luego también que quizás eso ya es un compromiso que hay que personarle a Álvaro en privado con correos si no se contesta hay que seguir escribiendo aquí se suele organizar una semana de la literatura de la mujer cada año en el centro cultural y digamos que de alguna manera es el para mí el único espacio en el marco del 8 de marzo en el que la mujer puede expresarse libremente claro tú misma te haces responsable de todo lo que dices pero al menos tienes un espacio para expresarte para presentar un libro para una obra de teatro con un enfoque de género etcétera y si a través de colegas francesas y marfileñas puedes difundir que quizás pueda haber colaboración entre no sé si existe un centro cultural español en Costa de Marfil no sé hay una embajada de España en Costa de Marfil así que sí existe un centro cultural pues muy bien en algún momento podemos colaborar y pero no dejes de presionar vale gracias gracias por su bueno contribuciones aportaciones gracias no sé si hay preguntas no 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 sí 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 alguna que otra alguna duda alguna intervención algo que aclarar Juliana algo que decir alguna intervención bueno buenas tardes ah bueno necesito solo una aclaración sobre lo que acaba de explicar mi idea entre las tres palabras que componen el Abba vale generalmente en el género femenino ¿no? Abba normalmente se suele llamar como casa de la palabra entonces nos para nosotros como los hombres tal vez que tenemos una educación muy aparte de lo que vosotros vosotras podéis conocer pero inquietud viene porque las mujeres se tienen que clasificar y decir las tres palabras como la que acaba de explicarnos como Abba mitia Abba mojo y ¿qué más? Abba bitum sí mejor dicho sino netamente cuando se crearon eso a nivel cultural yo creo que no era nada más que resolver los problemas que afectaban en el pueblo ya sea como los casados como a los que están en el pueblo que no tienen mujeres también solteros la verdad pero me extraño como la intervención y la explicación por eso me quiero o sea enfocarme más y preguntarte por qué netamente se tiene que tener esta narración es decir con esas tres palabras Abba mitia abba mojo y por favor es mi inquietud solo para poder saber de ello muchas gracias ves ya te dije que igual no saldríamos de aquí tanto el doctor Umbana el antropólogo como bueno Gustavo Nerino tanto como otros escritores varones de Guinea ecuatorial cuando hace mención al Abba recuerdo que en el libro Brujería Umbana describe el mundo fan como un mundo democrático donde en el Abba cualquiera podía tomar la palabra expresarse etcétera pero en la práctica no es así yo puedo yo respeto que quizás por su estatus como varón pudo digamos que su observación se basó solamente en eso pero por ejemplo en la portada de Heresa de Vindende la obra que ella ha trabajado en Zeramón y le pedía a Zeramón que hiciese un dibujo aparece un dibujo en la portada normalmente cuando se resuelven los problemas en el Abba los que entran a sentarse son los varones las mujeres se quedan en la parte de fuera incluso traen bancos de bancos pitres así traen asientos desde la casa y los bancos incluso habiendo asientos libres dentro de la dentro de la casa de la palabra de los hombres ¿por qué? porque en la tradición el derecho a hablar es un derecho de los hombres incluso tenemos refranes como el hombre nace para hablar y la mujer para callarse no sé si esa frase se le suena bien luego también hay términos como una persona es persona si es capaz de tomar la palabra pero luego aparece otro refrán que dice es decir la mujer toma la palabra la toma a la fuerza cuando suele ocurrir suele ocurrir cuando en un asunto ella no ha sido es decir no ha sido invitada como testigo no para participar no es una forma de decirle a la mujer cállate es diciendo esa frase quiero decir quiero decir que en el mundo una forma irónica que tienen las mujeres de construir los términos que han sido creados por el discurso hegemónico es creando términos alternativos y de ahí nace eso entonces en cuanto al tema de la como lo llaman los hombres quien podría entrar el hombre el hombre mayor incluso el hombre no casado está discriminado en el haba el hombre joven tampoco el hombre no casado si se dice que el hombre no casado entre lo que significa que se prohíbe también el acceso del homosexual el homosexual el soltero la mujer y solo se permitía que entrar a una mujer si ha sido invitada después del climaterio por eso las mujeres hablan de la no representatividad de esa institución porque creen que es una institución que la discrimina porque como es posible que se haga leyes y que yo no participe y que luego digan que yo soy no 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 yo no soy parte de esa norma porque no he participado en su elaboración por eso ellas crean esos nombres como una forma de protesta no sé si me he explicado es importante hablar de lo que es la revolución silenciosa del feminismo ecuatorgueniano porque muchas veces no tenemos en cuenta que aunque no salgamos a las calles con pancartas y aunque no peguemos a gritos como locas muchas cosas si existe otra manera de reivindicar nuestros derechos una de esas maneras es aprovechando los espacios que tienen las mujeres tanto para transmitir conocimientos como para utilizar o cambiar un tipo de lenguaje a moldarlo a un lenguaje de igualdad o un lenguaje para mujeres y ese tal puede ser el caso de las terminologías que ha utilizado Melivea porque no solo sucede en la etnia fan en la etnia bubi nosotras nos encontramos como ha dicho Melivea aquí estoy llevando una investigación sobre lo que es el matriarcado bubi si es un matriarcado nato o es un matriarcado como consecuencia de una revolución silenciosa y un proceso de reivindicación de la mujer cual en mucho de los de las en las investigaciones en mucho de los libros y diferentes observaciones participantes y entrevistas que hago con mayores viene a hacer que el matriarcado bubi es consecuencia de un mecanismo de conquista por la mujer entonces esa revolución silenciosa se saca cuando sale a la luz es normal que surjan preguntas como las tuyas ¿por qué? porque son terminologías que a veces se escuchan pero nadie lo hace caso otra vez no se escucha pero entre las mujeres si se sabe nadie se atreve a hablar ¿por qué? porque para decir ciertas cosas en contra de una estructura tradicional porque el patriarcado dentro del patriarcado la tradición es una estructura entonces para ser escritora ¿por qué las escritoras no somos bien recibidas en Guinea Ecuatorial? porque cuestionamos la tradición y la tradición es el pilar que hasta ahora en Guinea gobierna los tres poderes de Estado se mire por donde se mire lo estoy diciendo yo porque lo estoy trabajando en materia de investigación entonces hay cosas que cuando nosotras las escritoras sacamos a la luz todo el mundo dice como cuando yo dije que a la mujer Bubi como se castigaba el adulterio en la mujer Bubi se la imputaba el brazo y esto en la época del mil novecientos mil ochocientos y pico la llegada eso lo redacta un cura jesuita la primera llegada de los jesuitas a la isla y lo recogen en un libro que está en la catedral y este libro también está arriba en como se llama el del Banapá como se llama en el seminario de Banapá esos libros son ejemplares escasos que unos que otros pues un libro de color verde la aparición de los jesuitas entonces cuando tú te encuentras en una etnia que dice que es matriarcal con una amputación de brazos a mujeres por adulterio y luego vas a encontrar de una etnia donde los reyes podían tener tres o cuatro mujeres quien no sabe lo de esa segura quien no se sabe lo del rey bioco donde existía una poligamía con personas que podían tener un entonces cuando aparecemos nosotras las escritoras tras investigaciones y sacamos a la luz ciertos términos salen hombres en defensa pero por qué porque la situación de poder y comodidad hace que muchos hombres no quieran cuestionarse ciertas cosas porque el cuestionar ciertos temas supondría una pérdida de privilegios pero como en esa batalla las que si no tenemos privilegios y no estamos cómodas en la situación de no poder en el que estamos si investigamos porque hay ciertas cosas que nos cuestionamos es normal que surjan eso de y dónde ha quitado Melivea eso y ahora Anita que nació ayer de dónde viene con esos temas es normal la conferencia cuando las mujeres ecuatorianas o guineoecuatorianas toman la pluma voy a dar mi opinión que en primer lugar me ha parecido que es hablar más de literatura fan por decirlo así y lo entiendo ya que bueno no diré que los fans son la mayoría pero de cierto modo la literatura de mujeres como Melivea Guillermina es más visible o sea que se conoce un poco más pero hay otras que acabo de preguntarle a Nanay si además de Adelaida y las que han resultado ganadoras aquí conocemos a alguna otra escritora nobonesa y yo creo que entre todas deberíamos hacer este esfuerzo de conocernos más no solo las fans y unas pocas que son de la etnia Bubi como Anita y si lo hiciésemos veríamos que nuestra literatura puede representar más y dejar claro que esos problemas de la Abba Abadito Mabá no sé qué no es solo en la etnia fan porque recuerdo haber tenido una entrevista con Nanay sobre el Vigil y creo que el Vigil es un poquito peor o igual que la Abba y todo esto la gente de mi generación no digo que Meli Béa sea vieja pero los de mi generación gente como yo que está escribiendo estamos intentando hablar de esas cosas también o sea que la literatura sigue creciendo esos temas están ahí pero ahora también la literatura ecuatorgineana está viendo otros temas como hablar de los problemas que hay en otras culturas y también está el problema de ser africano y la visión que ofrece Europa sobre nosotros yo por ejemplo podría decir que soy una de las artistas mimadas por esta casa pero no dudo cuando tengo que criticar la visión que tienen por ejemplo los medios españoles sobre Guinea son cosas que la literatura ecuatorgineana también está reflejando no solo es el machismo y todo eso sino también las secuelas de la colonización y bueno los temas son diversos no sabría por dónde empezar no me he preparado así que estaría más perdida que Melivea vale gracias por su intervención vale solo quiero aclarar algo bueno no sé si Abba o Vigil es peor lo que pasa en Vigil sí es un espacio genéricamente para varones pero cuando se quiere tratar de un problema de la sociedad la mujer o las mujeres que se invitan al Vigil entran y toman palabra como cualquier hombre ahí no se discrimina lo que diga la mujer se respeta como fuere si no hay que respetar se le dice señora no estás en error pero ahí en el Vigil en ese momento hay debate se permite a la mujer hablar ahora cuando no hay un tema relevante a tratar ya la mujer tiene otro espacio no vamos a entrar en polémica por razones de tiempo eso es lo que he encontrado no me pregunte por eso digo no sé cuál es el peor si es Vigil o yo creo ah bueno mira yo lo que creo que el Vigil es lo mismo que el Abba ¿por qué? ¿por qué lo digo? ¿por qué? habiendo actividad habiendo reunión o no la casa es de todos ¿por qué tengo que entrar? porque hay reunión ahora y no tengo que entrar porque no hay reunión ahora ¿no? si es igualdad igualdad ya está una cosa que quiero exaltar en materia de en esos temas es que Julián ha dicho una cosa muy importante y yo creo que es una cosa que se tendría que hacer y se refleja ahora mismo ¿no? la etnia eso lo cuestioné mucho con Melivea con Adelaida y otra porque la etnia fan sobresale mucho y la línea del feminismo ecuatorianiano se está escribiendo sobre líneas de sobre líneas de la cultura fan se lo comenté a ella ayer mientras hablábamos cuando de hecho me traje aquí uno de los libros de Remeci Pimayo un poco para visibilizarla que ella también ha escrito sobre mujer Baba Esó los que le suena suena ese libro si nosotros hacemos un estudio en Guinea Ecuatorial nos vamos a dar cuenta que las tradiciones son una lo que cambia son las manifestaciones porque eso que sucede en el Bidzin y que sucede en Abaá sucede también en los abules en la etnia bubi pero no sucede del mismo modo ese es el caso si hacemos un estudio siempre encontraremos porque las cuatro o cinco culturas en Guinea Ecuatorial desvalorizan a la mujer cada cual a su manera por eso yo me peleo mucho en EBOB con la gente cuando digo que el matriarcado bubi no es nato no es una cosa que es que es un proceso de conquista porque es lo mismo eso que pasa con la mujer anobonesa en el proceso de viudedad pasa con la mujer fan y pasa también con la mujer bubi yo estoy segura que si hubiera una combe también aquí daría también su opinión y veríamos que el problema de la violencia de género en nuestras tradiciones en Guinea Ecuatorial es uno y claro los hombres como viven en un espacio de poder y comodidad no lo van a cuestionar por nosotras porque no pueden verlo desde la misma perspectiva que una mujer que no puede entrar en el vigil si no está siendo llamada autorizada por hombres para venir a responder a preguntas voy a añadir algo rápidamente quiero decir a Julia que no pensé en hacer discriminaciones pero desde fuera desde Europa son los textos que conocemos son las novelas que conocemos por eso he trabajado sobre estas novelas a ver yo creo que un problema que tenemos tenemos dos problemas en Guinea y que están afectando a la literatura el primer problema tiene que ver con que quizás la construcción de lo que es el Estado la construcción del Estado no ha sido el modelo de Estado de integración es un modelo asimilacionista en el que una cultura una tradición que es la afán es hegemónica y eso ha provocado que gran parte de las mujeres de la etnia afán que escriben digamos que sean mucho más visibles el otro aspecto Juliana que creo que es importante es el el que nos hayan de alguna manera limitado a las personas que hemos estudiado y seguimos estudiando el acceso a las lenguas maternas por ejemplo en Senegal se estudia en francés se estudia en Golov se estudia en otras lenguas pero en Guinea solamente estudiamos en castellano en muchas ocasiones por ejemplo me he visto limitada en el momento de escribir ¿por qué me he visto limitada? porque yo no me veo yendo a rebola y hacerle una entrevista a una mujer de 80 años en castellano yo creo que si hubiera aprendido el bubi sería mucho más fácil es decir que existen factores factores estructurales que limitan el acceso a las al conocimiento de otras tradiciones y eso por ejemplo nos afecta cuando teníamos que hacer una encuesta sobre trata de personas habíamos pensado que se enfocaría en el tema en el aspecto étnico y en otros aspectos pero tuvimos que hacer un equipo formado profesor de diferentes etnias para ver si podíamos llevar a cabo un estudio y hablando con la gente en Pichinglis y en Bubi pero luego resulta que las cosas no salieron como las teníamos pensadas qué quiero decir con eso resumiendo quiero decir con eso que ahora mismo estamos en la época de escribir sobre lo que se puede escribir e investigar sobre lo que se puede investigar por ejemplo si hablas muy bien el Pichinglis y puedes hacer un trabajo sobre la mujer Fernandina puedes hacerlo perfectamente es muy fácil si por ejemplo Anita tiene una parte fan y otra Bubi puede hacer un estudio en la parte fan y en la parte Bubi pero por alguna razón por ejemplo yo no tengo oportunidad de poder hablar en ambos o de poder hablar en visión solo hago lo siguiente por ejemplo el último libro que escribí la práctica esa tradicional de untarle el picante en la vagina a las niñas lo que suelo hacer es que cuando estoy haciendo un trabajo de campo de ese tipo hablo con investigadores y descubrí que no solamente el untar el picante en la vagina se practica en la etnia también se practica en la etnia en la etnia eso me lo dijo un señor y en otras etnias entonces ¿qué quiero decir? quiero decir con eso que hace falta voluntad de parte de las mujeres porque los hombres no van a hacer por nosotras nada que nosotras mismas no conquistemos uno hace falta también que las mujeres de diferentes etnias se atrevan porque muchas veces por ejemplo cuando voy a decir por ejemplo en una conferencia de Madrid que ya ha ocurrido que la etnia Bubi no es matriarcal lo primero que me encuentro es a cinco o seis varones Bubi que me preguntan si sé hablar de Bubi no sé si me explico si por ejemplo Marciana no estuviera aquí nos habíamos quedado con la versión del vigil de Nanay de tan forma que yo creo que hace falta un trabajo en equipo una voluntad y sobre todo también la necesidad de que las cosas las hagamos porque nadie nos las va a regalar y que las mujeres se atrevan a denunciar porque muchas no se atreven buenas tardes seré un poco breve dos cosas quiero un poco una aclaración sobre lo que ha dicho Anita más o menos sabemos y tiene parte de la razón en el que cuando los chicos salen de o sea chicos o chicas salen de la primaria llegan a secundaria muchas chicas se bajan del carro como lo ha dicho por motivos por varios motivos pero acto seguido has dicho que hay algunos factores que no están de acuerdo con el que continúen con las clases son los factores que quiero yo conocer y otra cosa Nanay ha dado su versión sobre el Virgil y le han preguntado por qué tiene que ser así claro ahora lo quieren cambiar hay mujeres que me han dicho alguna que otra vez es que la cultura sí pero de acuerdo a nuevos tiempos y tienen razón ahora lo quieren cambiar y hace poco hace como una semana he estado en el interior tal vez esas cosas no se frecuenten en las ciudades como Bata y Malao por en el interior en la región continental sucede mucho en donde las mujeres se agrupan en la cocina y dicen a los hombres que o sea y dicen que los hombres no tienen nada que ver con lo que pasa en la cocina que salgan fuera porque yo lo he visto así nos han educado también nos han educado que tanto en el Virgil como en Abba cuando no se requiere la presencia femenina no pueden estar pero las mujeres ahora lo quieren cambiar y es normal pero nosotros seguimos respetando porque he visto como los hombres han salido de la cocina porque las mamás les han dicho que es decir los hombres no tratan de las cosas de la cocina y han salido eso gracias voy a empezar exponiéndote lo primero voy versando para lo último la niña en nuestra sociedad empieza las clases bien llega a la secundaria muchas veces todas pasan el sexto pero date cuenta que uno de los factores primero es la sobrecarga de tareas domésticas las niñas en nuestros hogares tienen más trabajos que los niños esa sobrecarga doméstica hace que vayan a la escuela cansadas y que prácticamente ni siquiera presten atención porque después de la escuela date un paseo por Mercado de Semu a las a las dos del día o a las seis cuando no había toque de queda y mira cuántas niñas uniformadas vas a encontrar en Semu haciendo lo que habitualmente llamamos hacer Mercado se llama observación participante para que entiendas un poco lo que digo cuántas niñas encuentras embarazadas y que tienen que abandonar los estudios por embarazos y tú sabes que hay una ley que dice que no puedes tener acceso a la educación mientras estés embarazada pero esas niñas han sido preñadas por hombres en algún número por algún porcentaje niños que sí tienen acceso a la educación eso es otro factor otro factor es el factor pobreza porque te hablo del factor pobreza porque la mayor parte de nosotros vivimos en hogares con familias numerosas entonces entre nosotros no tenemos acceso equitativo a la educación lo que viene a hacer que muchas de las necesidades básicas de esas niñas sus padres no los puedan cubrir y aparecen los postores que sí a cambio de sexo las ofrecen dinero para poder cubrir esas necesidades estos y otros factores que podemos tardar aquí enumerando por una parte por otra parte hay que entender respecto al tema de que queramos cambiar la tradición como es el caso del Vigil sí me atrevo a decir que sí yo soy una de las mujeres en ese país que si tienen que firmar y votar para cambiar muchísimas cosas en la tradición las cambiaría en este libro testimonio de Senad yo dentro de ello hablo de tres puntos aceptación rechazo y readaptación aceptación ¿por qué? porque yo reconozco que soy ecuatobineana bubi y acepto mi cultura pero dentro de lo que es mi tradición yo selecciono hago una selección de esas prácticas que no sirven para que la mujer pueda integrarse y adaptarse a los tiempos entonces esas tradiciones deben desaparecer para que la mujer se ajuste a lo que es el recorrido de los acontecimientos ya lo dijo Jomel Jangani que toda cultura y tradición que no se suba al tren de los avances sea tecnológicos sociales etcétera etcétera por el riesgo de perderse o de quedarse al margen porque va a haber más niñas como Ana como Juliana como Melibea que acabarán dejando esas tradiciones y niños que se sumarán a eso por último lo de las mujeres que te dicen no vengas a la cocina porque es un espacio de hombres si has seguido un poco la charla hablo de conceptos tradicionales que siguen en nuestra mente pese a que vivimos en una sociedad modernizada y yo te hago una pregunta te suena a novedad lo de la San Sufati ¿no? actualmente la San Sufati nació hoy el tema de la San Sufati es un tema de hoy ese libro lo escribí cuando tenía 16, 17 años aunque lo publiqué tiempo después ese libro es una novela que habla de la problemática de la San Sufati en aquel entonces no se llamaba así se llamaban pequeñas a partir de los años 2000 en Malambo era muy común y muy normal ver a un hombre de 50, 60, 70 casarse con una niña de 15 años no es novedad tú eres de aquí y sabes perfectamente que en nuestras tradiciones se considera una niña mujer desde el momento que ya ve la regla desde ese momento se considera que puede tener relaciones sexuales y puede incluso casarse y quedarse embarazada y tener hijos de hecho hay muchas niñas que han tenido hijos como consecuencia de un proceso de coacción leve ¿entiendes? es un poco para que entiendan que la conciencia no es solo de hombres sino es una educación transmitida e impartida tanto para hombres como para mujeres y como las mujeres no sacan Salamanca no da lo que la naturaleza no da entonces es una educación que tú has dado a esa mujer y que ahora ella está reproduciendo en esa frase que te dice de sale de la cocina porque es un espacio de mujeres no sé si Meli puede aclararlo más a ver yo si quería yo creo que Anita te ha contestado ¿no? yo quería insistir un poquito en el tema que ha tocado Juliana en cuanto a la imagen que se transmite sobre Guinea Ecuatorial en lo medio de comunicación españoles ¿sabes por qué? porque cada vez que viajo o pronuncio conferencias en diferentes espacios me encuentro con problemas en el momento de interactuar con los medios de comunicación sobre todo canales de televisión ¿por qué? porque yo antes tenía en mi mente la idea que nos han implantado a la fuerza siempre la culpa de lo que nos pasa es de los blancos siempre es de los blancos muy bien en lo medio de comunicación occidental se transmite una idea sobre Guinea y sobre África la pregunta es nuestros países se han abierto para que entren periodistas y que puedan fotografiar imágenes que no son las antiguas ¿por qué? porque imagínese por ejemplo hoy en los informadores de la noche la sexta te va a decir en México ha pasado tal cosa corresponsal en México hay un un corresponsal español en México que tiene acceso a entrar en cualquier lugar ¿cuántos corresponsales extranjeros trabajan en Guinea? entonces siempre me dicen Melevea es que no tenemos imágenes de tu país tendrán que ir a buscar imágenes de no ser archivo entonces ¿cuál es nuestra responsabilidad como país de abrirnos al día para que nos conozcan? porque yo creo que el hecho de que se transmita una idea negativa de África en Occidente no solo beneficia a Occidente como se dice y a la cooperación también beneficia a las personas que trabajan en el campo y que cierran el país a lo menos de comunicación por ejemplo lo que pasó en BATEN7M ¿cuántos corresponsales? ninguno en Japón ¿cuántos corresponsales extranjeros existen? en Camerún de tal forma que para que se trabaje una idea positiva sobre nuestros países también tenemos que abrirnos al exterior para que aquí vengan personas que puedan trabajar libremente porque tú imagínate que me voy a Zampaca a entrevistar yo me he ido muchas veces a Zampaca a entrevistar a la mínima te dice a las mamás esas darnos el permiso de no sé qué como la de vecino para que tú puedas trabajar con no sé quién ¿quién te envía? es decir yo una chica negra de Guinea de Ecuador no puedo ir a Zampaca porque necesito el permiso de no sé quién imagínate un periodista de Canal Plus termina no sé dónde entonces la imagen que se transmite sobre nuestro entorno también tiene que ver con lo que nosotros dejamos que se haga porque no nos abrimos al exterior si nos abrimos al exterior nos van a conocer y siempre existirá una imagen negativa por lo tanto yo creo que debemos también asumir nuestra parte de responsabilidad dentro de lo que es esa imagen sobre África y sobre Guinea ya es la hora no sé si es la hora sí 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 ya es la hora no sé si es la hora